Música ¿Quién eres tú? Te alejaba He removido cielo y tierra y no te encontré Y llegas hoy Tan de repente Y te has sentido toda mi vida con tu creer No me sonja No me enjana Yo mi tu de mi se caja Hey señorita Pero te vi No yo ni que Mucha son que rachada Hey señorita No de ti es la mirada Quédate cerca de mi Busco bajo me tu meo Sanjina Señorita Ya que todo el día De la mirada Si hay en mi Trabajo 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!